Que haga un libro, que haga un libro en base a lo que ha vivido en su relación contigo, me parece propio, realmente... Que un pobre diablo, pues, ¿no? Miserable. ¿De quién se expresó así Rodrigo González? Pues del hombre que viene siendo recordado en estos últimos días. Sí, hablamos de Carlos Vidal, el ex de Gisela Valcarcel. Que un pobre diablo, pues, ¿no? Miserable. Aquel modelo que alguna vez hizo suspirar a la rubia del mediodía con sus besos. Y que tiempo después escribiría un libro donde lo contaría todo. Antes de que partiera, al filo de la medianoche nos dimos un abrazo y un beso. Mi intención fue dárselo en la boca, pero solo rozar sus labios húmedos y calientes. Nos miramos complacentemente. Ella me sonrió coquetamente. Con libro en mano, Peluchín no tardó en criticar al ex novio de la Gisela. Igual es feo que un exact salga a lucrar de esa manera, ¿no? Como el de Jennifer Lopez. Que haga un libro, que haga un libro en base a lo que ha vivido en su relación contigo. Para el presentador Carlos Vidal se habría ganado un solo calificativo. Me parece propio, realmente, que un pobre diablo, pues, ¿no? Miserable. Que salga así una persona que ha compartido algo contigo. Es más, felicitó a la conductora por haberse lo sacado de encima. Puede sacar un libro suyo si es que a alguien le importa. Pero si el gancho es vender hablando de la persona que tuviste al lado, en todo caso creo que Gisela no se perdió de nada con quitárselo de encima. Aunque eso sí, ni Gigi ni Rodrigo lograron pasar por alto las supuestas insinuaciones que Gisela le daba a su ex y que el autor relató sin ningún tabú en su libro de 92 páginas. Y volví a abrazarlas sintiendo sus pechos, sagando mi respiración. Todavía recuerdo lo que me dijo al leído como siempre ayer. Chao, cuídate. Cualquier cosa te llamo. ¡Qué caliente! Mira la maricela. ¡Qué libro caliente! Más caliente que una granada. Estaba en esa época la maricela. Pero bueno, eras enamorado. ¿Cómo hará ahora para calmar esos calores, Gigi? ¿Qué sabes? Ella no lo contará. Puede tener ahí su amigo. Pero ese no fue el único detalle que llamó la atención de Peluchín. Ahora, que ella dice que era caprichosa, engreída, que había que hacer lo que ella quería, que si en el trabajo no le iba bien, se sumergía en la más profunda depresión y volvía loco a todo el entorno. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, creo que a todos cuando las cosas no nos salen como esperamos, no sé si nos sumergimos en una depresión, pero podemos, no sé, molestarnos o tener algún tipo de maldía. Pero deprimir. Pero deprimir es una palabra muy fuerte. Pero de repente cada persona es distinta. Pero parece que para la faricela sí es importante. Según él. Curiosamente se ha deslizado el rumor de que la Biblioteca Nacional de Lima tendría esta publicación entre su gran número de obras. ¿Y a todo esto? ¿Estás de acuerdo con las críticas de Peluchín? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!